Muy buenos días, señores. Bueno, ya le he planteado la primera pregunta. ¿Cuáles son los motivos reales para que el Rally Dakar 2014 se haya excluido o hayan determinado excluir al Perú en esta versión? Bueno, primero, antes que todo, porque hemos escuchado muchos rumores, muchas declaraciones también, entre una de ellas las declaraciones del señor Hans Firva, que él estaba en realidad un proveedor de ASO en el Dakar 2012 y 2013 y nos despedimos de él en el mes de febrero de este año porque no estuvimos conformes con una declaración que él había hecho previamente con respecto al trabajo que habíamos hecho con el gobierno peruano y nosotros podemos declarar en principio que estamos totalmente satisfechos del trabajo que hemos desarrollado con las autoridades del gobierno peruano y que nunca hemos tenido el mínimo problema con ellos. Creo que es importante aclararlo porque no nos gusta que haya gente que hace declaraciones falsas. Y además, quiero agregar que el señor Hans Firva nunca participó en ninguna de las negociaciones para que el Dakar esté en Perú. Sin embargo, ¿cuáles han sido los motivos? Es lo que preocupa al pueblo peruano. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Perú no está considerado en el Dakar si tiene una geografía excepcional? Y entendíamos todos los peruanos que la organización de la partida del Dakar fue exitosa. Congregó bastante público y además las condiciones fueron óptimas. Totalmente. Y eso, repetimos, que la partida fue excepcional y que las condiciones de Tierra son muy interesantes. Sin embargo, como usted sabe, para nosotros y la esencia del Dakar es poder proponer a los participantes todos los años nuevos territorios, nuevos desafíos, nuevas rutas y nuevo interés deportivo. Y es verdad que después de dos años muy exitosos en el Perú, nos parecía importante de poder proponer por la competencia 2014, trazados alternativos para mantener el interés deportivo. Y en este esquema de trabajo para el año 2014 no se incluía el Perú. ¿Y entonces por qué se incluía Chile y Argentina? Si ustedes están buscando nuevas rutas. ¿Por qué? De la misma forma, eso seguramente lo habrás visto. Es la primera vez que el rally sale desde la ciudad de Rosario y saliendo de esta ciudad nos permite buscar nuevas rutas también en estos países. Así que creo que realmente con el esquema que teníamos pudimos incorporar a Bolivia. Fue un trabajo difícil y duro para nosotros y estamos muy contentos de poder hacerlo. Y estamos también seguros que en un próximo futuro podremos regresar en el Perú para proponer nuevos territorios, nuevos desafíos en las tierras peruanas. Señor Rubín, ¿cómo está? El saludo, Oscar Moral. Si bien, cierto, Perú es lo más cercano a África para desarrollar el Dakar. Si tuvo la mejor gente, la mejor celebración, la mejor acogida, mucho público respetuoso, que incluso ayudan a algunos participantes en problemas dentro de la ruta. Y en Chile se vio muy poca afluencia en la final del Dakar, donde es la fiesta mayor. ¿Por qué volver a elegir a Chile como la llegada y no a Perú por todo su territorio como se había boceado? Además, hasta hace un mes o mes y medio ya estaba el Dakar en el Perú. Al parecer, o deja la sensación, por lo menos usted no lo dirá, algo se rompió en el camino en las negociaciones. Porque Bolivia no estaba en los planes y Evo Morales, que es el presidente de dicho país, ha viajado recién hace menos de un mes a Francia para ver el tema con ustedes. Pero, mira, disculpa, señor, pero lo que acaba de decir son puras especulaciones. Exacto, justamente para que las pueda aclarar. Sí, sí, justamente dentro de las discusiones que hemos tenido desde largo plazo, repito que estuvimos en Bolivia, por ejemplo, que usted acaba de mencionar hace dos años, que estamos trabajando en eso, no es algo recién. Hemos tenido discusiones antes del Dakar, después del Dakar, con las autoridades de todos los países. Así que no hay como un esquema de lo que se ve, que Perú estaba y que se bajó al último momento por el viaje del señor Morales. No fue así. La complejidad del diseño de un trazado es mucho más compleja que lo que usted se puede imaginar. Y una vez, repito, las únicas cosas que nos guiaron acá en ASO fue de poder proponer varios territorios y de poder cambiar ruta y integrar nuevos descubrimientos para los pilotos. Bueno, otra especulación, y quizás el señor Gregor y Murak nos puedan hacer aclaraciones, es la especulación económica. Es decir, que aquí entran muchos intereses, sponsors, etc. Y que entonces es un poco la mesa de ofertantes también la que funciona, que es un territorio también espinoso. Primero, había muy buena disponibilidad del gobierno peruano en cuanto a la candidatura que ellos expusieron al nivel de las ofertas económicas. Y si bien la parte económica, como es importante para nosotros, porque el apoyo de los países nos permite mantener el nivel de gastos de inscripciones para que sea un éxito y que haya muchos pilotos, como yo les decía, para nosotros la primera cosa de evaluación es el trazado deportivo y las variedades. Así que no hubo ningún problema en cuanto a la parte económica, en cuanto a la candidatura de Perú para el año 2014. Y eso quiero dejarlo muy claro. Sí, eso lo ha señalado también nuestro ministro de Comercio Exterior y Turismo. ¿Alguna otra cuestión? No. Sí, lo que quería preguntarle al señor Lavín era lo que se dice, incluso dentro del Estado peruano, algunas voces, que el DACA regresaría para el 2015 y que incluso recorrería gran parte del Perú rumbo al norte con final en Ecuador. Esto también es una especulación. ¿Usted estaría en condiciones ahora de decir que es posible o lo ve descartado? Es verdad que estamos trabajando en estos proyectos de poder cruzar todo el Perú de sur a norte para ir y descubrir nuevos territorios, lo que sería el Ecuador. Ahora decirle, si eso es para 2015, 16, 17, es muy temprano para decirle lo que sí yo le puedo asegurar es que Perú tendrá Dakar en los próximos años, es seguro. Ahora decirle exactamente cuándo. Tenemos que trabajar, tenemos que ahora trabajar en el Dakar 2014 que finalizamos, pero mantenemos el muy buen contacto con el gobierno. Y creo que una de las mejores pruebas es esta organización de un Dakar serie, el desafío Inca, en el mes de octubre, porque creemos que eso es importante para seguir desarrollando el automovilismo dentro del país. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estos alcances y de alguna manera nos tranquiliza. Ocho y veinticinco minutos de la mañana, una pausa y luego vamos a conversar en el CDRPP con el escritor, ensayista y además que de nuevo va a insistir en la novela, de eso me he enterado yo anoche, Carlos Alberto Montaner, que además por supuesto es comentarista internacional en CNN y una figura muy destacada en toda América Latina. Una pausa y regresamos. Cuando postulé, busqué una universidad con los mejores profesores para mi carrera que me exija porque sé que yo puedo dar mucho más. Una universidad con precios accesibles que cuenten con instalaciones y tecnología que me ayuden a ser el mejor profesional y conseguir un gran trabajo. Y no me equivoqué, no me equivoqué. No me equivoqué. No me equivoqué. No me equivoqué. Preocúpate menos, estudia más. Universidad Privada San Juan Bautista. Preparando.